Hack para entender los extraños términos que usan los ingenieros de mezcla. Pero antes, sígueme para más tips. Primero, Maddy, fangoso o lodoso. Es un problema excesivo de ganancia entre las frecuencias de 200 y 300 Hz que le resta claridad al sonido. Dos, harsh, duro o agresivo. Hace alusión a un sonido agresivo que fatiga el oído. Es un problema excesivo de ganancia entre las frecuencias de 3 y 5 kHz aproximadamente. Tres, boxy o encajonado. Un sonido encajonado tiene mucha ganancia entre las frecuencias medias, típicamente entre los 250 y 900 Hz. Cuarto, Boomy o retumbante. Es un problema excesivo de bajas frecuencias, aproximadamente en el área frecuencial de los 80 a los 150 Hz. Cinco, cálido. Es una característica que hace que el sonido se perciba más suave, rico y agradable. Se puede obtener atenuando levemente las frecuencias agudas y agregando un poco de saturación armónica. Seis, profundidad. Se refiere a la cualidad tridimensional generalmente de una mezcla. Tiene que ver con la distribución espacial de los elementos, que se logra utilizando reverb, delays y paneos. Séptimo, aire. Lo puedes entender como la presencia de frecuencias agudas, bien ecualizadas y placenteras, que le dan al sonido una sensación de realismo, dimensión y apertura. Se trabaja a partir de los 8 kHz en adelante. Guarda este video, dale like, suscríbete y comenta. Compártelo a tus amigos DJs y productores musicales. Si te gusta mi contenido, puedes apoyarme en mi página de Kunroat, Patreon o Paypal. Recuerda que si quieres aprender producción musical o music business, no dudes en contactarme dando clic aquí abajo o déjame un DM y te responderé pronto.